Gaby, nos reencontramos mañana con ustedes, claro que sí, con toda la información y una información que está relacionada con algo que acaba de ocurrir. Sí, quien fue en busca de verano, evidentemente, es el ex presidente de Mauricio Macri, abordó hace un rato nada más un vuelo de Air France junto a su mujer y su hija, la hija que tienen entre ambos, Antonia. Tiene actividades en Suiza, pero previamente él es presidente de la Fundación FIFA, recordemos, y va a hacer actividades justamente en la sede que tiene la Asociación del Fútbol Mundial, en aquella sede, pero tiene que pasar antes por Francia, por París. Claro, porque se exige una cuarentena antes de ingresar a Suiza, es por eso que parará antes, junto con la familia en París, y luego seguirá su viaje rumbo a Suiza. Pero no va a estar encerrado, en París puede deambular y puede pasear. ¿Nos vamos? Nos vamos. A las 20.